tiene que ver con un fabricante que ha publicado hoy una noticia muy a bombo y platillo de la cual quiero tomarlo un poco con palillos y como sé que me vais a preguntar mucho los próximos días prefiero adelantarme tiene que ver con la marca Lightyear porque porque Lightyear dice que el Lightyear 2 va a llegar al mercado europeo por menos de 40.000 euros y con carga solar y claro todo el mundo dice ostras qué bien va a ser barato no sé qué vamos a tener ya cuidado cuidado porque porque este fabricante primero promete unas capacidades de carga vía placas solares que supongo se las crean ellos pero yo sinceramente no y por ahora ese modelo de menos de 40.000 euros o dólares no va a llegar por ahora tienen dos modelos encima de la mesa primero es el Lightyear 0 que es un modelo que va a costar entre 149.000 euros y 250.000 euros vale y del cual dicen tener vendidas todas las unidades claro las 150 primeras tampoco son muchas y hacer coches artesanales es posible pero como siempre dice lo más pasar de la producción pequeña a producción masiva es un infierno que muy pocos fabricantes se arriesgan a tomarlo por lo tanto hay que tenerlo y tomarlo con cuidado porque ya nos pasaba y nos ha pasado con el sonosión que sí que todo el mundo lo quería que lo quería reservar que le prometía que iba a que todo lo que te vas a mover en un día lo ibas a poder cargar dejando el coche al sol por ahora lo último que hemos oído de ellos es que estaban rogando por conseguir financiación nueva porque el proyecto estaba planteando en que iba la técnica no significa que fuera mal proyecto sino que tenían problemas bueno pues en este caso Lightyear propone para la marca el modelo Lightyear 2 para finales de 2025 o sea que para ya 2027 podríamos tenerlo y tendría un precio de partida inferior a los 40.000 euros ojito el libro de pedidos ya está abierto esto lo hacen como meterla si te sopló mil pavos ahora a tres cuatro años vista y eres un poco canelo pues perfecto en principio según lo que dice este fabricante Lightyear 2 será más pequeño que su hermano mayor como es lógico si bien mantendrá un perfil estilo comeback un formato de culo de pato un poco raro y que tendrá un coeficiente de 0.17 y que permitiría ni más ni menos recorrer con una batería 60 kilovatios algo parecido al que podría recorrer ahora mismo el Lightyear 0 625 kilómetros veremos si es cierto o no porque además dicen que puede cargar bueno todo el tiempo de cargar a un máximo 22 kilovatios en corriente alterna y de 60 en corriente continua que poquita carga tiene de corriente continua y con el sol carga a un kilovatio potencia recuperando alrededor de 10 kilómetros en una hora no se lo creen ni jartos pero bueno según esto a lo largo de un día podríamos recargar hasta 70 kilómetros y hasta 11.000 kilómetros al año con energía 100% fotovoltaica veremos qué sucede los coches los Lightyear como tal a mí no me parecen feos pero ahora mismo están en el modo de estoy en el salón de las vegas estoy enseñando tecnología y quiero caldear un poco la marca cuidado con pillar ojo en este tipo de cosas metiendo pasta porque pues porque si el Lightyear 0 todavía no ha demostrado sus capacidades y todavía no han empezado a ver entregas pues aventurarnos a un Lightyear 2 que para finales de un 25 que posiblemente sea un 1.27 pueda llegar pues es complicado y por ahora no ha habido un solo fabricante que ha demostrado una capacidad de recarga suficientemente real de un vehículo eléctrico con placas solares que siempre utiliza para servicios auxiliares y cargas mínimas te cargas un 1 o un 2% en una carga solar por lo tanto es complicado que esas cifras se convierta en una realidad además eso siempre es en el caso óptimo que te esté dando sol perfecto de verano no sé qué con lo que eso también calenta el coche en una sitio donde no tengas calima por ejemplo no tengas polvo suspensión donde no esté nada nublado donde no haya ningún tipo de bruma y donde además tengas el coche perfectamente limpio que no haya una mota de polvo para que llegue suficiente radiación yo ya os digo no confío mucho en este tipo de proyectos y lo que os recomiendo es que tengáis cuidado porque este tipo de ofertas soluciones suelen ser un poco problemáticos vale así que lo dicho la idea 2 en teoría por menos de 40.000 euros con placas fotovoltaicas y más de cuatrocientos y pico kilómetros de autonomía con una batería más pequeña que la idea pero veremos si lo cumplen pero sinceramente yo de vosotros me esperaría más adelante a verlo que os parece